Infraestructura eléctrica se cae a pedazos. No queremos verlo, nos resistimos a aceptarlo, pero México padece ya, a cuatro años y medio de administración morenista, de muchos de los problemas que el chavismo llevó a Venezuela. Uno de ellos es el de los constantes apagones. No hay día que no se presentan apagones en empresas o sectores habitacionales enteros, dejándolos por horas y a veces por días sin fluido eléctrico, con las consecuentes molestias, pero sobre todo con las pérdidas económicas que ello acarrea. Mientras Andrés Manuel López Obrador invierte en aeropuertos donde nadie aterriza, refinerías que no producen gasolina y trenes que han destruido de manera alarmante selvas y zonas naturales del sureste mexicano, la infraestructura eléctrica se cae a pedazos. Pese al gran esfuerzo de los empleados de la CFE, el equipo que tienen es viejo, les falta mantenimiento, los transformadores estallan, las líneas no soportan la cada vez más alta demanda y colapsan. Falta mantenimiento, mucho mantenimiento al sector eléctrico, pero el gobierno de Morena está empeñado en no invertir ni en ese ramo, ni en ninguno que no sea el de las dádivas y los de sus caprichos. A fin de cuentas, cada día nos acercamos más a su ideal de ser como Venezuela.